En un Un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada desde mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Qué mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que perdes mi ansiedad porque te adoro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Qué mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que perdes mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Mamacita 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 Mamacita